... Vinieron unas personas a quemar, no estaban con nosotros, ¿ok? ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Ve un pueblo unido jamás será vencido! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Eh, estudiante! 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 ¡Eh, estudiante ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavos! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavos! ¡A este santo nombre, templo de pavos! ¡No somos delincuentes! ¡A este santo nombre, templo de pavos! ¡A este santo nombre, templo de pavos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!